Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat Campos. Bienvenidos a un nuevo video, amigos míos. El día de hoy tenemos todo un crew. Saluden. Hola. Porque nos vamos a poner listos, guapos. Aquí está Pablo también. Hola, amigos. Porque hoy vamos a ir a los Elliot Awards y tengo una participación especial de la que les contaré más adelante. Pero estoy muy, muy emocionada. Así que vamos a empezar con este día en el que ustedes me van a acompañar. Aunque te veas medio color lodo, ¿quieres que te grabe? Se ven como estrellas. Si hacemos un gran, gran zoom, parece que estamos en el espacio. Bueno, amigos, M aquí, lista y arreglada. Muchas gracias. Quedé muy bella. Ya me verán ahorita toda cambiada. Pero todavía falta un rato para que nos tengamos que ir. Entonces vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a ver unos comerciales. Más bien les quería hacer el anuncio o recordarles que la Vale y yo vamos a estar en el Facebook Live de Barbie este 28 de octubre a las 5 de la tarde de México. Los demás horarios van a aparecer por aquí en la pantalla. Y vamos a quedar con ustedes y sus reacciones de Facebook el primer menú interactivo de niños para niños que va a recorrer las ciudades en un super food shop. Y que no se lo pueden perder. Muchas gracias por ese anuncio. Les vamos a contar en qué estamos ahora. Pablo me está ayudando a ensayar para hoy. Este es mi micrófono. Es un tripié de cámara, pero lo hicimos apto para que fuera un pedestal y este fuera el micrófono. Es hora del shot de jengibre. Amigos, ya me cambié. Ahora les enseño mi outfit. Quiero que vean lo que quiere llevar Simón a la salida. Es una mochilera guaca, de verdad. Solo estamos pensándolo para que yo no lleve bolsa y él pueda cargar todo. ¿Qué tal esta niña tan hermosa? Observen esto. Vean esto. Márcate, márcate como un pequeño. Vean a este niño tan hermoso. Uh, muy hot. Nice. La chamarra fue decisión de Simón. Bien. Y la bolsa de pan. Todo lo demás bailé la más arriba. Míralo. Qué buen trajecito. Y nada más a ti. La de rojo es muy guapa. Amiga de piel, estás por el pan. Qué guapo. Mírate a ti, qué rockstar. Oye, me gusta tu chamarra. ¿Es el mismo de México? ¿Es el shit? Sí, se muero. Nice. ¿Y el vaquero qué? El güey que hizo esa colección es el de México, ese shit. Es lo que acabo de decir. Ah, la verdad. Estas son las mañanines. Pero qué elegante. ¿Oye, es acapella? Es acapella, ¿verdad? No. ¿What? ¿Ya viste qué son? ¿What? ¿Zuricatas? El chif. Estoy dando un poco de crisis ahorita. ¿Cómo están? No me sé vestir elegante. Es la primera vez que Simón y Juca se ven en persona. Y literal, Simón me dijo, vamos a ver si ayudamos a Juca. Gracias, Simón. No, porque a mí me dijo, güey, ¿me ayudas? Llevamos camino a los Helios. Aquí está el monumento a la revolución. Donde paramos en el cumpleaños de Giselle para tomarnos una foto. Sí. ¡Hemos llegado a los Helios, amigos! Escuchen los dedos. ¡Y que empiece la acción! Con los puros amigos colombianos para acá. Me gustan los viejos en el paro. Tráganme todas las casas. Estamos mejor amiga número dos. Y para demostrarnos que perdemos como parejas, los puchis residuos iguales. ¡Eso, ¿quién estoy? De Colombia, México. México, Colombia, Unidos. Lo único que va a faltar para ser igual, pero el resto de actitud tenemos todas. Tenemos tequila. No, no, no. ¡Amigos! A dos lugares de distancia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da un placer. Es un placer verlos esta noche. El placer es totalmente nuestro. No, totalmente nuestro. No, Eduardo. Gracias por acompañarnos. La familia Fugue. Y como siempre rompiendo con todo en la vida, la pareja maravilla. Mantenemos la otra pareja maravilla. Pero nosotros no coordinamos tan bien. Rojo, rojo. ¡Yo le dije lo mismo! ¡Yo le dije lo mismo! ¡Qué guapas mujeres colombianas! ¡Guapas, guapas todas! Ha empezado el evento. ¿Estás llamando Chiquito? Estoy muy emocionado. Volvemos contigo, Joaquín. ¡Y esto fue de la beso de Dios! Perdón, no paro de hacer ese chiste, pero es que está muy atrás de mí. ¡Muera de México! ¡Pero ahora todas y cada una de...! ¡Te amo, Manu! ¡Te amo, Manu! ¡Te amo, Manu! ¡Te amo! ¡Manu! 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 Ojalá ganes esto, precioso. En lifestyle. ¡Schad哎! ¡Túpe! ¡Juidos! ¡Ku sexually! ¡Turba Amiga! ¡Turba Amiga! ¡Tú, Los Caballeros! ¡Siempre nos ganan los caballeros! ¡Siempre nos ganan los caballeros! Amigos, ahí estamos. ¡Qué sorpresa! ¡Súper premio sorpresa! ¡Turbo Amiga! ¡Turbo Amiga! ¡Turbo Amiga! ¡Turbo Amiga! ¡Turbo Amiga! Ojalá sea Turbo Amiga. ¡Hacernos! ¡Nosotras también tenemos un tatuaje! ¡Ni vinieron! ¡Ni vinieron! ¡Turbo Amiga! ¡Turbo Amiga! El anillo de Giselle se cayó dentro de la cerveza. ¡Espera te voy a iluminar! Uy, la categoría del Bertungas y del Bertungas. ¡Vamos, bros! ¡Berti, Juca! ¡Berti, Juca! ¡Jugas! ¡Oh, no, Curi! ¡Oh, no, Curi! ¡Oh, no, Curi! Esa noche tan especial merece un cierre igual de impactante. Así que se me ocurre, no sé, improvisar una canción con algunos que están aquí, creadores de contenido, que saben tocar algún instrumento, que saben cantar. Levanten nada más la mano, ¿quién de ustedes que están en las primeras filas sabe cantar, toca un instrumento, son instrumentos reales? ¿Quién? Nat, Nat, ¿vino Nat? ¿Vino Nat? ¿Dónde...? Perdón, ¿dónde está Nat? ¡Es a Nati! ¡Nati, con un vestido! ¡Dos, dos, tres, macho genial! Ya no habré llamado de la voz, que siempre es tu voz, que eres tu emoción Si, ya no venía a venir 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 ¡Otra! 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 ¡Lo hicimos! Amigos, casi lloro cuando de pronto veo a mi mejor amiga de toda la vida cantando con moderato, que es creo que de mis grupos favoritos de la vida ¡Ya sé! ¡Toma! ¡Te amo! ¡Estoy tan orgulloso de esta pequeña! Quiero que vean el personaje que se acaba de aparecer en la fiesta Pero platícales quién es tu más uno Por si extrañaban a mi mamá en los vlogs Fue una noche sumamente divertida Mega cool sobre todo porque todavía, no puedo creer amigos míos, que canté con moderato Nos hablaron y nos dijeron que íbamos a hacer algo ahí medio improvisadillo, de subirnos al escenario con moderato Yo estaba súper nerviosa porque aparte la canción estaba como súper difícil, iba a cantar con moderato Entonces era como, qué nervioso estar cantando en el mismo escenario que ellos Pero creo que estuvo muy divertido a final de cuentas Ellos son tan buena onda amigos De verdad, cada uno de los moderato fue súper súper buen pedo con nosotros Me cayeron genial Pues fue un mega sueño porque yo escucho su música desde que era una pequeña adolescente Una niña podría decirse Y la verdad es que compartir escenario con ellos fue realmente muy muy cool Muchas gracias a los Elliot por hacer eso posible Y a todos los demás que se estuvieron con nosotros Stretchy, que la mega rompió porque es un rockstar Yaya, creo que estuvo muy muy divertido Roger, gracias por hacernos parte de eso también Y pues nada amigos, espero que hayan disfrutado este lindo vlog Fue una noche de premios De muchos premios de amigos De muchos discursos muy muy memorables Juanpa puso un video que también me conmovió muchísimo Toda la noche en sí fue demasiado demasiado divertida Me encantó que Simon pudiera ir conmigo porque no pasa seguido Y pues nada, gracias a ustedes otra vez por acompañarme Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros No olviden suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo video que haya en este canal Sígueme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí Y creo que eso es todo amigos Ay, la pasé genial No puedo creer que cante con moderato amigos Lo máximo Oigan, los amo muchísimo Gracias por hacer tantas cosas posibles en nuestra vida Con su apoyo y su amor De verdad, cada una de las personas que salen en este video Que estuvieron en estos premios Son lo que son Gracias a su apoyo, a su cariño Y a su amor Gracias por todo Gracias por tanto Los amo mucho Gracias por ver este video también Nos vemos en el próximo Les mando un beso Chau 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 Chau